Tuvieron que pasar 13 años para que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato regresara a la zona noreste del estado y lo hizo de la mejor manera. Su música dejó un buen sabor de boca entre los habitantes de Dr. Mora, quienes al final se dijeron encantados con la música. El Centro Polideportivo de Dr. Mora fue el recinto que se encargó de albergar el evento, el cual se vio abarrotado por más de un mil personas. La hora pactada para ver a la orquesta era a las 18 horas, pero desde media hora antes las personas comenzaron a llegar. Se trató de un evento al que todo público por igual decidió ir, desde familias completas, personas de la tercera edad, hasta estudiantes de preparatoria. Este día no solamente los Dr. Morenses y las personas que vinieron de otros municipios rompieron su rutina, la orquesta hizo lo propio y quebrantó las normas establecidas para poder tocar. En primer lugar, la OSU tomó el reto de interpretar su concierto en un lugar antes tan acostumbrados. Lejos quedaron los teatros, auditorios e iglesias que exigen una serie de normas rigurosas a quienes entren a ver a los músicos. Las butacas acoginadas y colocadas de manera escalonada y los palcos fueron sustituidos por 500 sillas forradas con una tela blanca y un moño morado. En algún momento estos asientos se terminaron, pero en los costados el Polideportivo tenía más de seis gradas retráctiles, las cuales también se llenaron. Al frente estaba una tarima de medio metro de altura donde los atriles con las partituras ya puestas reposaban junto a un puñado de sillas colocadas en forma de semicírculo. El temor de que la acústica del lugar no funcionara siempre estuvo latente, pero se disipó cuando comenzaron a tocar. Otra cuestión que rompió con los esquemas fue que el director directo, Roberto Beltrán Zavala, se tomó el tiempo de platicar con los asistentes. Antes de comenzar a tocar cada concierto o sinfonía, explicó a su auditorio cómo estaba compuesta cada obra. Cada detalle fino fue desmenuzado. Concierto para cello en re mayor número 2 del compositor Frank Joseph Heidel fue la pieza con la que abrieron la tarde y que fue ejecutada solamente por la mitad de la orquesta. Quienes tocaban los instrumentos de viento esperaban el momento para entrar, pues desde las gradas presenciaban como sus compañeros encantaban con su música a los presentes. Posteriormente, uno a uno de los músicos comenzaron a integrarse, para después tocar el concierto de Brandenburgo número 3 en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Para este momento el solista Asaf Kolderstein se incorporó para dar una entrañable presentación. El israelí se entregó totalmente al público con su carisma y por supuesto con su violonchelo, lo que provocó que fuera despedido entre aplausos. Por último, los asistentes se deleitaron con la sinfonía número 7 en sol mayor, también de Frank Joseph Heidel. Al final, los espectadores subieron al escenario para poder tomarse una foto con la orquesta. Los más solicitados para esto fueron Asaf Kolderstein y Roberto del Transabal. La SUG aseguró que volverá y los doctor Moneses dijeron que exigirán a las autoridades más eventos de este tipo. Es importante que vengan a la zona noreste a este tipo de eventos. También lo que es a San José y Turbide, venimos de allá. Y sí nos gustaría que vinieran más. ¿Cómo estarán estos competidores? Pues lo que es jazz también, ese tipo de... Sí, muy interesante y buena interpretación que hizo el maestro. Es algo que normalmente no se ve aquí en la región. Nosotros venimos de San José y Turbide y realmente vale la pena venir a presenciar un evento de estos. No se da en la región. Para un evento de estos hay que ir a la capital de Guanajuato, Querétaro. Entonces, la gente, mucha gente no conoce este tipo de música. Veníamos comentando con mi suegro, no estamos acostumbrados a la música clásica. Pero si, sin embargo, pues siguen trayendo estos eventos, pues nos va a gustar. A la gente le va a gustar. Nosotros no somos de aquí, venimos de San Luis de la Paz, Guanajuato. Y pues sí, claro, ¿qué más quisiéramos que también en San Luis se presentara? Claro que sí, porque abre el panorama de la música en la región. Y pues la verdad son eventos muy positivos para la sociedad en general. Me agradó mucho la orquesta, porque a pesar de que había estado en Guanajuato, no había tenido oportunidad de ir, entonces se me hizo muy padre. Y se me hace muy interesante de que traten de involucrarla o meter más cultura dentro de los municipios. Entonces, se tomó muy padre. En entrevista, Asaf Colerstein contó que fue acogido por los Dr. Morenses de muy buena manera y aseguró que hará lo posible para volver. Es la primera vez que vengo a Dr. Mora y la verdad es que no tenía expectativa. Y cuando vine, los de la ciudad nos invitaron a comer y nos dieron un buen pulque. Entonces nos pusieron de buenas. Y luego con este auditorio que suena tan bien y con un público tan grande y tan entusiasta, realmente ha sido una experiencia increíble. Espero que pueda regresar pronto y otra vez compartir una tarde con esa gente tan amable y tan cálida de Dr. Mora. En tanto, el asistente de concertino, Héctor Hernández Pérez, comentó que tiene dos años que se incorporó a esta orquesta, pero que este concierto fue una experiencia única e irrepetible. Para la orquesta, estar con un público diferente que es diferente al de Guanajuato, ¿no? Y creo que también es bueno para el público de acá estar expuestos a esta música, que tal vez no siempre se tiene la oportunidad, ¿no? Como dices, son ya muchos años que no viene una orquesta. Yo creo que es beneficio para ambas partes, para el público y para la orquesta también. Bueno, fue un poquito preocupante al principio porque el lugar es muy grande y pensábamos que acústicamente no iba a funcionar mucho, que no se iba a escuchar suficiente, como en un teatro, ¿no? Que está especial para que se escuche hasta el último lugar, ¿no? Al final, el presidente municipal, Dr. Mora, les entregó un reconocimiento y agradeció su asistencia. Ambas partes se llevaron una muy grata experiencia. ¡Suscríbete al canal!